¡Suscríbete! 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 Es realmente un placer darles la bienvenida de recibirles aquí en este prestigioso teatro de Bruselas, el Teatro Bozar, con ocasión de la presentación de este evento o de este festival de Música y Danzas Peruanas en la versión del año 2018, y un tributo al Perú con motivo de la celebración de nuestra fiesta patrias, nuestro 197 aniversario, y esta es una ocasión para saludar también al Reino de Bélgica que viene de cumplir un reciente aniversario patria hace unos breves días, el 21 de julio. Y además de lo que me han puesto aquí para escribirle, yo quería decirles, reiterarles lo que dije hace unos días, que los auténticos embajadores del Perú en este país son ustedes, son los peruanos que nos acompañan día a día, son los peruanos que con su trabajo serio, dedicado, empeñoso, hacen cada día mejor la imagen de nuestro país aquí en Bélgica. Yo a todos ustedes quiero agradecerles por su dedicación, por su trabajo, por su vinculación con Bélgica y porque jamás pierdan su vínculo con nuestro país. Quiero también felicitar a los artistas que nos acompañan en este evento, especialmente quiero agradecer al cónsul Wilberaya, quien es la fuerza, el motor que empuja todas estas actividades, a Joshua Kurai, nuestro vicecónsul, un joven valor en ascenso, y también a nuestra presentadora, a Javiera Medina, a Alain Sabinski, que nos acompañan esta noche, y a los directivos del Teatro Borsal, que nos han permitido presentar este evento esta noche, para recordar nuestro aniversario patrio. Muchas gracias a todos ustedes por venir, y espero que disfruten el espectáculo. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Imagínense, que espectáculo tan bello de marionetas! Así, que FORTES APLAUSOS, por favor. Que se siente esta voz por el Perú Y ahora viene algo muy simpático Vamos a iniciar este festival Con un bloque de canciones andinas, ¿sabieron? Te cuento Ya, cuéntame Viene entre ellas Alturas Voy caminando Tinkus Vientos del Sur Fiestas alimaras Susurros de Puno Y llorando se fue Así que fuertes aplausos por favor Y que se sienta Chau Y que se siente esta voz 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 ¡Gracias! ¡Gracias!